La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Y recibimos con gusto vía telefónica al ingeniero Ignacio Chong López, integrante del Consejo Ciudadano por el Agua, con quien abordaremos este tema precisamente en el marco del Día Mundial del Agua. Ingeniero, bienvenido, buenos días. Le saluda Diana Torres, me acompaña Marcela Pámanes. Buenos días a todo el auditorio y a ustedes en especial. Díganos, ingeniero, desde el Consejo Ciudadano por el Agua, ¿cuál es el escenario en el que un año más se llega a este Día Mundial del Agua? ¿Cuáles son las perspectivas que se plantean, primero, a nivel mundial sobre los riesgos? Las alertas parecen cada vez, digamos, de un volumen mayor. ¿Y cuáles son las perspectivas locales que se tienen en este sentido? Bien, hablando de forma global, creo que todos estamos conscientes del cambio climático y la escasez de agua que se va a presentar debido a esto. Es innegable que la forma en que se está administrando el agua en muchas partes del mundo, incluyendo México, no es la adecuada. Y eso es preocupante. Tenemos, coincidentemente, una nota que salió el día de antier y ayer del director de la Comisión Local del Agua, del Distrito Federal, lo del Valle de México, Ramón Aguirre, gente que tiene muchos años en esta dirección y que hablaba ya de no autorizar nuevos asentamientos en la zona metropolitana del Distrito Federal, dado que no se tiene la certeza de poder dar abastecimiento de agua. Es un indicativo muy fuerte. En el caso de la laguna, seguimos prácticamente igual. Desafortunadamente, hemos tenido muchos cambios en la gerencia de Cuencas Centrales del Norte en los últimos años. Y eso no ha permitido darle continuidad al trabajo que desarrollamos junto con productores, con gente de Cotac, con el plan que presentamos para hacer más eficiente el uso del agua para riego y poder disponer de agua para consumo humano. Ahora, particularmente este año, Naciones Unidas ha dejado el enfoque de la conmemoración del Día Mundial del Agua en torno al agua residual y se ponen sobre la mesa algunos datos que me gustaría compartir con usted y con el auditorio que nos pueden dar una perspectiva. Más del 80% de las aguas residuales que generamos vuelve a los ecosistemas sin ser tratada ni reciclada. 1.800 millones de personas usan para consumo una fuente de agua contaminada por materia fecal, poniéndolas en riesgo de una serie de enfermedades que están causando cerca de 842 mil muertes al año. ¿Estamos viendo, ingeniero, en nuestro país el tema del tratamiento de las aguas residuales con la dimensión adecuada? Yo creo que no, desafortunadamente. Hace algunos años se dio mucho impulso a las plantas tratadoras con fondos federales e internacionales. En el caso de nuestra cuenca, es triste que poblaciones en la cuenca media y alta con más de 2, 3 mil habitantes no cuenten con una planta de tratamiento y estén invirtiendo las aguas crudas a los arroyos que finalmente van a dar a los ríos. En el caso de nuestro país, contamos con estos datos, ¿sabemos cuál es el impacto en términos de salud, de padecimientos o incluso de muertes que está ocasionando el no tratamiento de las aguas y el posible consumo por parte de las personas en distintos asentamientos? Los datos exactos de mortalidad o morbilidad no los conozco, no quiero mentirle, pero sí es un problema que está claramente detectado. ¿Está medido? ¿Está medido? Es decir, ¿podríamos tener mediciones certeras sobre cuáles son los efectos que está teniendo el uso de agua no tratada? Sí, o sea, tenemos la medición de cuánta agua no está tratada, que anda muy cercano al orden que da a conocer la Organización de Naciones Unidas sobre el 80%. Más sin embargo, los datos precisos de la incidencia de las aguas contaminadas en la salud pública es muy difícil. No creo que lo tengamos al detalle como usted lo pregunta. Ya, ingeniero, déjeme aterrizar en lo local y preguntarle en el marco de este Día Mundial del Agua, y como integrante del Consejo Ciudadano por el Agua, ¿cuánto hemos avanzado a nivel local en la agenda? ¿Cuánto hoy hablamos más de las preocupaciones que tiene el recurso en la ciudadanía? ¿Cuánto más es un tema de discusión pública o de diálogo con la autoridad? ¿Hemos avanzado al respecto? Ustedes, particularmente en el Consejo Ciudadano, ¿cómo evalúan el avance de este tema en la preocupación y en la ocupación ciudadana? El tema está en la mesa y no hemos dejado en el esfuerzo de transmitirlo a las autoridades. Desafortunadamente, como le repito, hemos tenido muchos cambios de gerente en las cuencas que nos corresponden, y eso no ha permitido, aunado al recorte presupuestal y pues falta de fondos para echar a andar el programa que ya está propuesto, que está en oficinas centrales. Desgraciadamente, a veces las visiones no coinciden, pero de que estamos sobre el tema y le damos la importancia que tiene, es claro. Esta importancia y esta vigilancia al tema, ¿considera usted que es recíproca por parte de la autoridad, más allá de los cambios burocráticos o administrativos? ¿Se está viendo con la misma dimensión por parte de la autoridad? Sí, afortunadamente a nivel local tenemos gente de muchos años de experiencia en la Comisión Nacional del Agua, que nos ayuda a coincidir en los puntos de vista entre productores, sociedad organizada y autoridades de agua. Desafortunadamente, les repito, ha habido frenos externos a este proyecto que presentamos ya hace tres años. Sí, sí, bueno, y al cual le hemos dado seguimiento. Déjeme hacerle una última pregunta, ingeniero. La Organización de Naciones Unidas plantea en su descripción de los días mundiales que va señalando para diferentes causas, una respuesta a una pregunta muy clara, ¿no? ¿Y para qué sirve nombrar un día mundial de algo? Y la ONU dice muy claramente para sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, y a partir de ahí llamarla como un asunto importante y pendiente en las sociedades para que a través de este diálogo podamos poner cartas en el asunto. ¿Esto está ocurriendo localmente en el tema del agua? ¿Hoy estamos en una sociedad más sensible, más consciente y más atenta al tema del agua? Yo creo que sí, aunque en general cuando se hacen esfuerzos y se corrigen fallas, en este caso hablo del suministro para consumo humano en la región, que se ha invertido bastante dinero en reponer pozos, etc. La gente cuando tiene el servicio asegurado no pone la atención debida o lo deja un poquito de lado. Sin embargo, grupos como el nuestro nos dejamos en el esfuerzo de poner en la mesa el pendiente tan grande que tenemos con respecto a los acuíferos de la región. Y ustedes han puesto, han llamado a esta atención no solamente a la autoridad, sino a la ciudadanía en general, o a grupos de interés particular, en este caso empresarios, agricultores, que digamos que tienen un nivel de influencia muchísimo mayor en el cuidado del recurso. ¿Encuentran en estos grupos de interés el mismo nivel de preocupación y de atención? Sí, afortunadamente sí, y esto dio pie a que pudiésemos concretar el plan que presentamos a la Comisión Nacional del Agua, un plan integral, completo, sobre el futuro del agua en la laguna. Definitivamente los agricultores, los ganaderos, tienen muy claro que el agua, es la primera relación que tienen para el consumo humano. Y si llega a faltar, tendrán que cerrar áreas productivas para asegurar el consumo humano. Entonces, sí hay una conciencia de parte de los grupos, tanto industriales como agropecuarios, para salir adelante. Realmente, repito, desafortunadamente, tantos cambios han ocasionado este tipo de situaciones que nos han retrasado. Así es, ¿y hay alguna expectativa para que esto pueda tener celeridad en el corto o mediano plazo? ¿Saben ustedes cuál es la idea de la autoridad para avanzar con estos proyectos? Hemos estado tratando de sentarnos a la mesa con el director general de la Comisión Nacional del Agua para hacerle saber de primera mano el proyecto en su cancha. El anterior director general, el licenciado Corenfeld, estuvo con nosotros varias veces. Revisamos el proyecto y él se comprometió a impulsarlo. Desafortunadamente, pidió su salida y se retrasaron las cosas. Y bueno, y así ha venido ocurriendo todavía después de esa salida, ¿no? Creo que la perspectiva, entonces, no puede ser como muy positivo, muy alentador en el corto plazo. Pero bueno, le daremos seguimiento. Ingeniero, hoy, Día Mundial del Agua, ¿cuál sería el llamado que hace el Consejo Ciudadano por el Agua a los laguneros? A no voltear la cara al problema del agua, aunque contemos con el servicio en nuestros domicilios o en nuestras empresas, tenemos que ver a largo plazo la subsistencia de la comarca en base a la disponibilidad de agua. Eso no es solo trabajo de un grupo como el nuestro, sino el trabajo de toda la sociedad. Y creo que es fundamental que todos estemos pendientes de este tema. Así es, y bueno, y lo seguiremos estando. Ingeniero Ignacio Chong López, integrante del Consejo Ciudadano por el Agua, le agradecemos mucho su presencia con nosotros esta mañana. Al contrario, gracias a usted en especial por el seguimiento y el interés que hemos mostrado por el tema durante todo este tiempo. Muchísimas gracias. El ingeniero Ignacio Chong López, del Consejo Ciudadano por el Agua, justo en el marco del Día Mundial del Agua.